Uno de los jóvenes relató que después de llegar a una finca en el municipio de Útica, en Cundinamarca, salieron a conocer el pueblo. A eso de las 8 y 20, mi novia se sintió agotada, pues ella me dijo que se iba a ir así a la finca, pues para acostarse, la finca queda a tres cuadras de la plaza. La joven fue interceptada por un sujeto que salió de entre los matorrales y la agredió violentamente. La agredé con un machete, propinándole una herida en la cabeza, una herida en la pierna, una en la espalda y amputándole cuatro deditos de la mano izquierda. Como pudo, la joven se levantó y llegó hasta donde estaba su novio para pedir ayuda. Alcanzó a llegar a donde nosotros estábamos en la plaza, sentados, yo a mí mismo la vi. Fue impresionante las imágenes que tengo en mi cabeza. Rápidamente fue trasladada a un centro asistencial y remitida a Bogotá por la gravedad de las heridas. Lo más gravecito es que ella puede perder la mano, porque los cuatro dos fueron amputados totalmente. Nos tocó ir a buscarlos, recogerlos con hielo, pues para que se salvaran. Ella ahorita le han hecho ya unas operaciones. El agresor fue capturado por la policía. Fue capturada a una persona en fragancia, la cual se encontraba agrediendo una femenina con arma cortocontundente. Realmente se agradece el pronto llamado a la ciudadanía, que hizo que el cobrante reaccionara y capturara a esta persona. El pronóstico de la víctima es reservado, mientras que su familia está a la espera del examen médico jurídico para que el capturado responda ante la justicia por el delito de tentativa de homicidio y no por lesiones personales.